ZOMBIE APOCALYPSE Tu si que eres buen SIGMO Es lo que estaba pensando yo Tu eres buen sigma RALSTIG No viste la imagen de... que subía Instagram Ah si 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 que la vi Sabe que tristemente es la historia que más LIFE ha tenido No no En serio Pero es que no la he visto yo Si, tiene que haber. Higa chat, Arturo Con el efecto de los gigachats, ¿no? Y con la magua de gigachat y el campo de son Ah, sí, ya sé La foto es espectacular Bueno, vienen ocho personas para ellos No hay una puta arma Eh, Ralecic, te buscan, ¿eh? Que venga, venid Venid a por mí Yo le he matado a uno, ¿eh? Sí, mataste a uno Tú estás haciendo por aún hasta el resto ¿Dónde estás, MC? Ya te veo Si me cubrís... ¡Eh! Hay uno ahí En esta casa, ¿eh? No, ahí no, bueno Que sí, que he visto uno a ver ahí, joder Sí, sí, pero esos lejos se cayeron en esta Ya, pero está aquí el guiri, venid, chavales Que el guiri está por aquí No tengo arma, tengo una pistola aquí Joder Joder Sí, no salí Hostia... Va Vamos, un vídeo de torno... Vamos, vamos pillando los bunkers Bueno, los bunkers, las cajas... Ah, las cajas... Sí, las cajas fuertitas UAV hostil activo UAV hostil, ¿eh, chavales? Compaltan, 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 compaltan Eh... ¿Una tienda cerca? Tenemos esta Aquí hay una estación de suministros Hay que ir yendo hacia la tienda, eh, chavales Estamos... Aquí hay una estación de suministros Vale, pues vamos al otro Me gusta más ese, eh, la verdad Me, 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 me gusta más esa Un meme Un meme, un momo Un momoku... Bueno, me siguen buscando, pero se asustaron al verano que está Normal Sí Yo también me asustaría Es un poco medio lagueado, eh, la verdad Yo me asustaría al enfrentarme... Me vas asustando, parece Eh... pasarme la pasta, que no tengo suficiente, chavales Ser legales aquí ¿Qué es hacer la pasta? Tío Reanimar al loco Ah, ya está reanimado Sí, sí, sí Había asumido que se había muerto, la verdad No, 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 no Es que estaba muerto Solo que... Solo que reapareció Reapareció No, 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 ganó volante, punto Yo vi que tenía una ficha, malo, también Bueno, chicos, hoy se celebra, eh, llevo una kill Vendió un poco al guiri Pero bueno No lo diré mucho más Bueno, vamos a por la tercera Sí, vamos Yo estoy dando una voltita para aquí Chilo Con mucho fusil Qué miedo me da todo Espera, si te tengo que ir atiendo, ves Voy a ser algo inteligente Se ha perdido la pista Fantástico Bueno, pues ya está, no hay... UOV Mierda, vi un UOV y tiré la pasta en una máscara Gracias Yo lo digo nada ¡Esplota! Tenemos aquí la... Tienda, podemos espiar UOV, chavales Pero bueno Yo es que acabo de gastar el dinero tontamente porque... No sé por qué, me confundí Bueno, hay un franco aquí, Tocho Tú sí que eres Tocho A ver, por Dios Entre todas las cosas que me pueden dar un franco ¡Buah! Creo que llevo dos autoreanimaciones de forma ahora Qué rico, si cuando te tiran en el suelo... Perfecto Sí, llevo dos Sí Pues me sueltas uno Toma Me sueltas... Paquete de redespliegue Qué bonito Bueno, vamos a... No sé qué porón hace eso El paquete de redespliegue No era una tienda portátil esta para revivir a gente Paquete de redespliegue Como paquete de redespliegue PEM Sí, me tocó un paquete de redespliegue Un PEM, te tocó Un PEM ¿Qué quieres creer? Si le gustas, que pase No lo puedo usar No sé por qué no me aparece Literalmente será... Lo pillas y te redespliegarás en alguna Supongo, ¿no? Será algo así ¡Eh! Vino un coche, vino un coche, vino un coche ¿Por qué va? ¿Por qué va? Bueno, vino... se fue Se ha hecho de largo Voy a buscar a la de malos Voy a hacer la locura de meter aquí una... Una mina Me refería de malotes Tengo la GPU al 99% Qué rico, tío Una vez tenía la temperatura del CPU demasiado alta, tío ¿Sabes qué ha pasado? Exploto Llamaste al gurú este que carrega ordenadores por telepatía El otro día me dejó... Una mina, literalmente, encima de la caja Bueno, de la tienda, tío Espero que alguien... ¡Eh! Se bajaron del coche Se bajaron del coche, chavales Me he volvido a la tienda Campeamos la tienda, campeamos la tienda, chicos Campeamos, campeamos ¡Viene, viene, viene! ¡Están ahí! ¡Hostia! Son buenos, son buenos, son buenos Me han bajado Son buenos Me ha bajado un tiro Estoy reanimándote ¡Te muevo aquí! ¡Uh! Uno muerto del todo ¡Hostia! Te lo pongo por la caja Marquion Uno batido del todo Uno por ahí, eh Vale, uno fuera, uno fuera ¡Olé! Paquete de ventajas ¡Fantástico! Toma dos kills Una... Bueno, la kill que hice fue de puto guarro, eh, realmente ¿Es en semiautomático el arma? No sé por qué estaba en semiautomático Buah, he sido un poco guarrete, eh Me escondí detrás de un arbusto Y cuando paso por delante lo maté La verdad me siento un poco mal Roben aprendiendo ahí las tálticas Me gusta Hostia A ver... A ver por aquí Molotov ¿Se comieron mi clay? Bueno, mi mina, no No se comieron mi mina, chico Ay, qué tristeza ese chico Pero me bajó de un tiro, eh Hostia, ahí El random se fue Eh, entrega de armamento, tío ¿Qué es esto? Mira, podemos pillar el arma ¿Qué me pilla? Hola, ahí nos cae al lado Cuidado Lo que pasa es que este creo que es para varios equipos No son para nosotros Bueno, a mí me vale Ya no sé qué arma a pillar Tenéis aquí ventajas, si queréis A ver, dónde está mi granada de humo ¿Cóster monotov? Vale No, voy a pillar mi... Mi monotov Lo campeamos Yo por mí, sí Para que vamos... Ah, no, desapareció Así era para nosotros, entonces, vamos Ah, sí me gusta, sí me gusta No tengo arma en derecha, o sea Wow, steel, chicos Eh, me están apuntando desde ahí, eh ¿De atrás? Sí, sí, ya los he visto con la ventaja ¡Eh, se comieron la mina! Muerto, equipo aniquilado ¡Joder! ¡Joder, corre! ¡Jajaja! ¡Toma, guarrete! ¡Por una vez soy yo el que las hace! ¡Por una vez soy yo el que las hace! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Como un puto perro, chaval! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale, a ver Nada, da igual que la compré otra vez Así que ahí había muchas cosas Así que ahí había muchas cosas Va, yo me pillo un franco, eh Hostia, no tengo munición para un subfusil ¿Alguien? Pues vamos yendo a hacer Bueno, a mí alguien me robó un fusil del suelo también, tío Va, voy a pillar aquí Eh, caja de armamento Caja de armamento, chavales Lo tiro aquí Es que, joder No tenía munición Pues, prefiero Tenemos para UOV otra vez Y ya se agotó, eh No, está UOV El UOV está ya fuera Va, pues nada Vamos Mira, el equipo que tenemos que matar está en la zona del gas Vamos a campearlos Hostia, es verdad, eh Lo podemos campear Vamos a campearlos Tiene que pasar por el puente este, como quien dice Uy, 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 uy Qué malévola Vamooo Hala, ya está No, bueno, pero quiere decir que hay otro que lo mató ahí, ¿no? Joder, si venís, voy Bueno, a ver, campeamos la tienda, eh Yo por mí campeamos la tienda, que es lo que nos hacen Han ruido alguien ahí también, ¿no? Están arriba a tener que agarrar Ah, el Giri se fue, de la partida, ¿qué mierda pasó? Sí, sí Se moriría de nosotros Creo que lo mataron esos tíos que venían a ese cabrón y se fue Joder, lo iba a reanimar yo si estuviera A reanimarlo Hostia Me siento tonto No veo a nadie desde el momento Joder, mire por cualquier zona en realidad Cruzan el río ya Sí, pero tiene que venir, ¿no? Que les viene el gas ahí al fondo Yo estoy mirando con el Franco, la verdad Ojo que hay francos que matan de una, ¿eh? Nos quedéis quietos Yo me pillé un Franco Un Franco que era del tío que nos debió de disparar antes Por lo cual, debería de matarte un Franco Así que... Un Franco... Un Franco en la cabeza ¡Eh! ¡Uno alante! ¡Ahí, eh! ¡Toma! Tres placas fuera Vámonos Hostia, hijo de puta Van por ahí ¡Uy! Casi me ha sucedido Me han tirado humo Me han tirado humo Se vienen, ¿eh? Que vienen, que vienen, que vienen Vienen, 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 vienen Me han tirado granadas y todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero dónde porón es estar, el cabrón este? No, no, no ha batido Hay otro abajo, otro abajo No, 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 no Casi voy Otro abatido, eh Se redesplegará si sobrevive Uy, casi me los bajo Casi me bajo a dos seguidos, chavales ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, yo salgo Voy directo a la tienda Ya, pero falta realistig Da igual, no pasa nada Nada, realistig Ya lo sé Vale, me voy a junto vuestro ¿Me puedes marcar un coche antes de caer? Realistig, que me quede cerca ¿Te puedo marcar? Un coche, que me quede cerca No sabes No, atrás se olvide que están los guiris, joder No, en esa dirección no tienes nada hacia el gas Nada, no os preocupéis Llegaré Tienes este Y yo Vale, voy hacia el coche No sé Que sepas que el despliegue Es lo voy Me morí y automáticamente volví a salir Dios, qué idea A ver si está sin lutear Si ahora nos tiramos Marcar, eh Donde vayáis a caer Porque después está un guirio Aquí Oh, está sin lutear Hay gente abajo, hay gente abajo Creo que vi alguien abajo Bueno, voy para allá Bueno, ya no sé si quiero ir a fondo vuestra ahora, eh Buah, es que voy pitando y todo Es que soy un loco, eh La verdad No lo niego Siempre dando el pito Por aquí no tiene que haber un coche para subir Por aquí tiene que haber un coche para subir Aquí está No, un cuarteleto, joder Ahora Chegue Oh, está todo sin lutear, eh Como lo voy a ir No, eh La verdad es que al final volví, eh Es que vamos A veces me sorprende mi capacidad de supervivencia Por no decir siempre Arturo se deja nueva U Personalmente Si podéis tirarlo Bueno, pues a ver si tenemos cuenta de cerca Bueno, esperamos un poco, si no Bueno, está bien En la tienda En la tienda Detrás, detrás No tengo parado Yo sé Tenemos a alguien cerca, sí Eh, no sé que me acaban de lanzar Me acaban de matir En Franco En algún sitio Ah, está en la torre Franco en la torre Está en la torre Voy a decir ¿En cuál torre? En la torre alta De piedra Aquí no me ve Pero Buena Estoy en ello, cabrón Que le haga Joder, pero ¿dónde está la puta escalera? Aquí está Es que estas casas Estas casas Bueno, de verdad Esto es increíble Ala, ha hecho por favor Ay, pero Oh, qué rabia Pues si estaba llegando No sé por qué tocas nada Loco Porque no estaba llegando Detrás de este radio No, tú no llegabas Rubén, eh Llegaba yo De muy De milagro Da igual Estaba en la torre de piedra Donde la tienda Es que no sé Si puedo marcar desde aquí Bueno, te robo la munición No, en realidad Si no te preocupes Joder Las tiendas nos vienen Como al culo ahora Va, puta mierda, chaval Como un horie así Pues un puto franco otra vez Me dio en la cabeza Y me jodió Eh, miramos a ver Si nos toca una de esas tiendas Tío, portátiles Acabas de ver La torre esa Ah, en esa torre Sí, ahí encima Uy, lo he visto Lo he visto, franco Él me dio a mí Chupo, cabrón Bueno, tenemos otro Por ahí abajo también Nada, Andrés Vamos con calma ahora Podemos Vamos a lootear A ver si no nos encontramos La mierda esta Que nos da una tienda De estas portátiles ¿Sabes? Es muy raro Joder, pero podemos probar suerte Coño, tampoco es una mala idea Mejor que recibir un francazo Me parece La verdad También te lo digo Parece que vamos a estar aquí Oh, mira Respawn a la caja Ataque de mortero Hostia, que me la tiré al lado Soy gilipollas Jajajaja Me he pegado A la verdad Ahí tienes ahí Mira, hubo Oh, oh no Oh, mira Es un tío, no me sé Hostia, cojo, no se ha acabado de pasar Se me va a jugar al pasar Vale, tienen tapas Ah, aquí Esto está sin hotel Ya, curioso ¿Verdad? Hostia Vamos con todo Vale, pues yo aquí no quiero salir Bueno, a esta casa puede venir Andrés Que ni nadie A ver, ¿cómo vamos aquí? Joder Eh, hostia ¿Qué cojones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te has llegado Que yo abrí el paracaídas en mi cámara ¿Te han disparado o no? Te están disparando No, no, no ¿Han disparado? El Franco Es full Franco A lo mejor te dio un light, el Franco No, no, no Me está pego en todo el suelo No, no, no Te están disparando a alguien Que lo vi yo, eh No, ahora Te digo cuando se abatió la primera vez Huye Huye de ahí Por ahí Por ahí Rodea todo Si no te va a ver Si yo no lo veo Él no me ve Jajajaja La ha estado Siguiente El terror ese Huye 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 Mira que gacho más bonito El rojo Qué bonito juego a veces Si tienes 20.000 de past A ver, yo looteo Tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío aquí En azul Vale Tres tío Tienes una mega máscara Yo me metí en el gas y no volví Tiene un buen sitio la verdad En azul Míralo, está ahí al lado, lo viste Ya, pues yo no me voy a mover de aquí Hostia, escucho lag Escucho lag Escuché a Andrés Bueno Bueno, ahora es con dos Pero eso puede Tres rayos No me gusta la magia de la palada Dos rayos No llegas Nada recto Que no llegas Uy, qué susto Cuidado con las piedras Qué poco confiáis en mí ¿Por qué casi o nada? Podría ser Interesante encontrar el gas Por favor Qué risa Yo entiendo que confiáis poco Pero tan poco, tío Tan sumamente poco Lo justo Tío, no sabía que había un puto barco, oye Pero no tenías que lo debas El gas se acerca Trasladando zona segura Vale, mando mi memoria Vale, que eran 29 Vale, tienes una tienda para animarnos, todo No sé si me convence de ese plan Pero vale Tú Hostia 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 Hermusto Y no lo veo Es que esto es magia lo que hace Mientras tanto Ya empiezan en una ramita Y ya estoy muerto Oh, no Oh, casi me sale Casi me sale ¿Por qué alguien miró para atrás? Bastante suerte te he visto como el otro, eh Se quedó allí Aljada Oh, me vio uno De puta casualidad Qué rabia Ey, pero no hice gulag, tío Esto es indignante Fue otro franco Volvió la mano de los francos, tío Aquí está Llega a 8 bajas Bueno, a ver Tiene la mejor zona Así que tienen que ser buenos O cojones Si no seguían nosotros Que se estarían esperando Que vinieran los buenos a matarlos No hay más Mira, me dan dolor los francos Me latieron dos veces Un solo tiro Otra vez Es que eso, asco El buen meta del Warzone ¿Cómo te gusta? No hace falta que lo diga Sé que te gusta No hace falta que lo diga